Estamos con el Profe de Hugo del Pio, sí, para la voz del coro. Profe, un partido que ni el más optimista pensaba. Sí, lógico, sabemos que este era un equipo duro, como todo, por algo está arriba de nosotros en la tabla. Creo y pienso que no hay ocho goles de diferencia entre un equipo u otro. Yo creo que hoy fuimos contendentes 100% y logramos una merecida victoria jugando bien y plasmando en cada ataque lo que nosotros pretendemos que es crear sósores en la línea defensiva rival y, bueno, convir tiempo. La nueva función de Diego Magno, ¿habrá sorprendido a San Jorge jugando desde la línea hacia el medio campo, hacia la mitad de campo? Yo creo que sorprende porque todos los equipos rivales a Magno lo tienen como un win derecho y nosotros lo tiramos al medio para que se junte con Oga, para que se junte con Germán Weiner, con no ir y, bueno, creo que nos está dando buenos resultados porque son muchachos que, más allá de que juegan bien al fútbol, desequilibran línea por línea. Hablaba de la contundencia hace un momento, Profe. ¿Es lo que les faltó en las primeras fechas? ¿Esta dosis de suerte? Puede ser la dosis de suerte, pero también las primeras fechas, como se lo dije a los muchachos, no fuimos los peores y hoy somos los mejores. Hay que ser sinceros, hay que ser concretos en esto. Entonces, nosotros jugamos las primeras fechas de una forma hasta que logramos el funcionamiento. Hoy el funcionamiento es importante y nos están saliendo resultados importantes. ¿Esta semana de descanso, para qué le sirve? Para recuperar físicamente a los muchachos, para que pasen un fin de semana con su familia y volver el lunes de la mejor forma. Nosotros entrenamos mañana, vamos a entrenar el viernes a la mañana y le vamos a dar el descanso hasta el lunes, para que ellos se recuperen, para que estén con su familia y, lógicamente, para que vuelvan enchufados para el próximo partido, que va a ser muy importante, igual que este y contra un rival más de más categoría todavía. ¿Qué sintió luego de los aplausos de toda la gente que vino a presenciar este partido? Lo mejor, lo mejor, porque nosotros trabajamos pura y exclusivamente para la gente de Centro y ellos se merecen lo mejor de nosotros. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Chao.